que el gobierno, por ejemplo, no está asignando los recursos para prepararnos de mejor manera. Y ese es un problema que es necesario destacar. Tumbes es una de las regiones en donde se ha establecido, digamos, mayor riesgo por el efecto del Niño Global. Así que conversamos con el alcalde para ver cómo se están preparando. Buenos días, señor Antón. Bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Manuel Rosas. Efectivamente, para tomar un caso, como dicen los bomberos, las alarmas ya se encendieron en Tumbes, preparándonos efectivamente para el fenómeno global y el Niño Costero, que ya está golpeando duramente al Ecuador. Y estando nosotros cerca del Ecuador, sin duda que más pronto que tarde, va a acercarse el fenómeno... ¿Y cómo se están preparando, alcalde? ¿Qué actividades se están haciendo? ¿Cómo se están preparando de cara a este Niño Global? Bueno, en lo que concierne a la Municipalidad Provincial de Tumbes, nosotros ya estamos arreglando las calles que han sido totalmente agrietadas por el fenómeno YACU, por el ciclón YACU. Estamos reparando las pistas, estamos limpiando algunos drenes que están en la ciudad. Y otras organizaciones también, como el proyecto Puyango, por ejemplo, está limpiando quebradas y drenes en la parte periférica de Tumbes. Entonces, hay una iniciativa ya para irnos preparando para enfrentar de la mejor manera al fenómeno costero. Lo que sí es necesario destacar es que el gobierno, por ejemplo, no está asignando los recursos para prepararnos de mejor manera. Y ese es un problema que es necesario destacar. Por ejemplo, las municipalidades provinciales, distritales y la misma gobernación regional no están teniendo las asignaciones presupuestales para entrar a detallar ya con el debido tiempo y enfrentar el fenómeno que se viene más pronto. Por ejemplo... ¿Qué es lo que está faltando? Han hecho llegar, yo me imagino y se lo pregunto, señor Antón, alcalde provincial de Tumbes, me imagino que a nivel subnacional, alcaldes y gobernador en este caso, tanto de la provincia como de los distritos, los alcaldes y el gobernador regional, debe haber trabajado un plan de cómo no duplicar esfuerzo y cómo hacer que el alcalde de su distrito haga con su recurso del distrito, el de la provincia, lo de la provincia, el de la región, lo de la región. Estoy segurísimo que en función de eso va a quedar corto el recurso. Y ahí es donde se le pide al gobierno central. ¿Qué le piden al gobierno central? Que no está dando. Nosotros, los gobiernos distritales, provinciales y la gobernación regional, hemos presentado fichas, fichas enmarcadas en las evaluaciones que hemos hecho de los daños causados por el ciclón Yacú. Por ejemplo, en Tumbes necesitamos hacer unas compuertas para que cuando el río creza no entre a la ciudad. Necesitamos en Puerto de Pizarro también compuertas para que cuando llueve y suba la marea no ingrese el agua a la ciudad. Por ejemplo, esos dos casos. Sin embargo, hasta ahora somos atendidos. No hay, sobre todo, indicios que nos vayan a atender. ¿Y desde cuándo están solicitando recursos para estas obras? Porque se entiende, y hay que hacer que la gente también entienda, que hay obras que, por supuesto, sobrepasan largamente los recursos que manejan alcaldes distritales y provinciales y el gobernador regional. Y es cuando ahí se necesita la participación del gobierno nacional. Las compuertas para evitar desborde o, en todo caso, de ríos grandes para que no entre a la ciudad y, en todo caso, compuertas para evitar el tema de marea alta ingresando también a las ciudades. ¿Desde cuándo están pidiendo al gobierno central y no responde el gobierno central a este pedido, alcalde? Nosotros hemos centralizado las fichas a través del gobierno regional, o sea, los distritos, las provincias, y que las ha hecho llegar al Ministerio de Economía ya hace más de mes y medio. Sin embargo, hasta ahora no hay respuesta. Lo que sí vemos nosotros es que el Ministerio de Agricultura le ha asignado recursos al proyecto Puyango y a lana, pero eso es para la parte, digamos, del campo, ¿no? Pero para la ciudad, obviamente, dicho... No, pero digamos, es un buen ejemplo, ¿no? Pero es un buen ejemplo que Ana sí pueda estar respondiendo, que esté respondiendo, en todo caso, a través de una autoridad nacional y esté entregando al proyecto Puyango-Tumbo. Es una, digamos, una partida, que es lo mismo que debería estar haciendo el Ministerio de Economía y Finals. Hace unos días ha estado en Francia dando una entrevista el presidente del Consejo de Ministros, y una de las cosas que ha dicho el señor Otárola es que está en coordinación permanente con ustedes, con los gobernadores y los alcaldes, como usted, que es un alcalde provincial, y que en esa coordinación está avanzando todo bien. Parece que eso es mentira, ¿no? Efectivamente, miren, ¿qué es lo que pasa? Muchas autoridades distritales y provinciales ya no asisten a las reuniones cuando vienen los técnicos de Lima. ¿Por qué? Porque solamente llegan, hablan, pero no efectivizan nada. Ese es un problema que se está generando, un hartazgo de las autoridades, porque no se les asignan los recursos. Hay que entender... Pero estamos hablando, estamos hablando, alcalde, de YACU, YACU que ha tenido febrero, YACU que nos ha desnudado con que no teníamos motobombas, YACU que nos ha desnudado con que no había motoniveladoras, que no tenía cargador frontal, que no tenían hidrojet, que no había un montón de cosas, que la presidenta incluso recibió un roche... La actitud del gobierno, por eso no nos damos una explicación, porque no se reacciona, estando ya prácticamente YACU desnudado en nuestra realidad. Nosotros no entendemos esa performance que está haciendo el gobierno. Por eso es que creemos que tiene que el Ministerio de Economía asignar los recursos económicos a las municipalidades. Hay que entender que estas municipalidades que recién estamos entrando nos han dejado desfinanciados. Por ejemplo, la Municipalidad de Tumbes tiene un déficit de horas de aproximadamente 13 millones y un sinnúmero de deudas de la gestión anterior. ¿Con qué recursos vamos a disponer nosotros para poder atender de mejor manera el tema de la emergencia? Hay que ser, digamos, reflexivo y explicar convenientemente la realidad, porque si no lo hacemos, vamos después a estarnos lamentando. Este fenómeno lluvioso afecta a los asentamientos humanos de manera así, fuerte, contundente, y es necesario invertir, invertir en canalización, invertir en algunos muros de concreto armado o algunos muros enrocados. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted, por ejemplo, como alcalde provincial, porque es un alcalde provincial, en este caso, lógicamente, la provincia de mayor referencia de la región Tumbes, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha tomado contacto con las autoridades de nivel nacional? Y no hablo de los técnicos, hablo del ministro, de la ministra de Vivienda, Construcción, Saneamiento, Transporte, Comunicación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Economía y Finanza, Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha tenido ese diálogo? La última vez que nos hemos reunido ha sido el lunes de la semana pasada con la ministra de Agricultura, que es la encargada de la coordinación en Tumbes, Fiola y Lambayeque. ¿Y qué respuesta le ha dado ante la insistencia que estoy seguro ustedes le han planteado como representante del Ejecutivo? Bueno, ella dijo que iba a mandar una comisión el día viernes de la semana que pasó, y efectivamente estuvo la comisión, pero no trajo en concreto... Pero ustedes ya están hartos de la comisionitis, o sea, esa enfermedad que nos tiene, la verdad, pero inflamados el alma. O sea, otra comisión, otra vez a charlar, otra vez a tomarse un cafecito, otra vez a recibir lo que ya está recibiendo hace más de dos meses y medio. Casi dos meses y a no hacer nada. Si nosotros hablamos cuánto gastan esas comisiones en venir a Lima, en Tumbes, Lima, por ejemplo, en hotel, en alimentación, mejor nos dieran en efectivo esa plata que hubiéramos ganado mejor, porque no, no, efectivamente no hay nada, ¿no? Y la desesperación de las autoridades. Miren ustedes, los distritos de San Juan de la Virgen, Pampa de Hospital, San Jacinto, Corrales, han sido devastados por el tema de la inundación del río. Sin embargo, no hay respuesta, no hay, no hay. Y esa es una desconfianza atroz que está inundando la mente. ¿Qué salida ve usted? ¿Qué salida ve usted ante esto que es evidentemente una sordera crónica? Mes y medio, casi dos meses, y comisión tras comisión, y comisión tras comisión, y no hay una sola compra, una sola transferencia seria para ponerse de acuerdo. Ok, alcalde de Tumbes, usted me está pidiendo esto, me está pidiendo que la compuerta, que la compuerta. ¿Cuántos millones? Ok, vamos empezando. Nada de eso hay. ¿Qué salida le ve? ¿Qué van a hacer para que de alguna manera el gobierno pueda voltear realmente los ojos, más allá de la demagogia y la publicidad barata, a resolver los problemas para enfrentar el fenómeno del niño global en Tumbes? Bueno, en coordinación con el gobernador regional, él me ha manifestado que está en contacto directo con los gobernadores regionales de Piura, de La Libertad, de Lambayeque y Cajamarca, para hacer una protesta definitivamente. Puede ser un paro macro-regional para decirle al Ministerio de Economía que por favor asigne los recursos, que asigne los recursos a cada uno de los alcaldes distritales, provinciales y los gobernadores regionales para poder enfrentar de mejor manera esto que se va a venir. Después, mire usted, cuando se producen los fenómenos, ¿a quién concurre la población? A los alcaldes. A los alcaldes. ¿A quién concurre el alma de casa? A los alcaldes. No va al director del proyecto Puyango, de la anana. Ni al ministro, al ministro ni le conocen. No tiene que enfrentar las cosas. Claro, es al alcalde distrital, al alcalde provincial, al que le toca en la puerta, al que le molesta, al que le dice, oiga, alcalde, mire cómo está el desado, mire cómo está el tren, mire cómo está esto, mire cómo está la basura, mire. Y sin recursos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces, nosotros vamos a tener escasez de agua, porque ese es un problema medular que tenemos aquí en Tumbes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos, por ejemplo, para comprar máquinas potabilizadoras de agua, que sirvan para mitigar lo que se va a producir, porque nosotros, como tumbesinos, sabemos lo que va a pasar. Sí, claro. Ahora, señor Antón, si usted me dice que están en coordinación a nivel de gobernadores regionales y de alcaldes, tanto de Tumbes, Piura, Lambayeque, Chiclayo, La Libertad y Cajamarca, para probablemente responder con una acción de protesta al gobierno, ¿quiere decir que en todas estas regiones está ocurriendo lo mismo que en Tumbes? ¿Piura está igual? ¿Lambayeque igual que el gobierno no responde nada? Para que usted tenga conocimiento, la emergencia pasada, a Tumbes, la capital, le dieron 100 mil soles. A Piura, provincia, capital, 100 mil soles. ¿Cree usted que eso es serio? ¿Eso es responsable? Definitivamente no. Entonces, así han tratado la problemática que se ha generado después del fenómeno Yaco. Creo que se tiene que mirar de manera diferente esta situación que se avecina ya más pronto, ¿no? Y es necesario asignarle a los recursos. Que finalmente, finalmente, ¿cómo se llama? Tenemos nosotros que enfrentarlo con los escasos recursos que tenemos. Que ya no tenemos. La partida, por ejemplo, de emergencia 068, ya no tenemos ni un solo. Sí, sí, pero es imposible que se enfrente al fenómeno del niño con recursos de los municipios. Eso sí es imposible. Está claramente establecido por lógica y por norma que este es un asunto que sobrepasa, que es un tema que debemos responder como Estado, como país, como ejecutivo, articulando absolutamente todo en un plan donde se establezcan prioridades y se empiecen a trabajar. Estamos a cuatro meses después del Yaco y estamos a tres del niño global y no se ha hecho nada. Acaban de escuchar a un alcalde provincial, en este caso de Tumbes, al señor El de Brando Antón, señalando lo mismo.